Son las 8 y 39 estamos conversando con el conversista Héctor Ventura, miembro de la bancada de Fuerza Popular, quien fue la presidente de la Comisión de Fiscalización, hoy es miembro, que participó ayer en el interrogatorio, o en la tentativa frustrada, parcialmente de interrogatorio, al señor gobernador de Ayacucho, Wilfredo Escorima. Y queríamos que nos resuma, para quien no nos haya escuchado eventualmente antes, su posición respecto al caso de las joyas que se atribuyen a haber poseído o recibido prestadas por parte de la presidenta Dina Morbarte. Don Fernando, y para contarle, nadarle el contexto de lo que sucedió ayer, cuando se le hacía las preguntas al gobernador de Ayacucho, y él usaba su derecho a guardar silencio, que está en su derecho y el Congreso tiene que respetar el debido procedimiento y los derechos fundamentales. Pero en la investigación que se le hacía a Pedro Castillo, iba Lilia Paredes, la esposa, iba Juan Silva, prófugo, iba General Garado, preso, iba Fray Vásquez, también detenido, y ellos, a pesar que había ya indicios y sospechas graves, sospechas graves, ni siquiera indicios leves, sino sospechas graves, ellos también guardaban silencio. Y los congresistas de Perú Libre decían, no podemos exigirle a que hable, es su derecho. Y ellos mismos decían, ¿por qué estamos adelantando opinión si ni siquiera tenemos pruebas? Claro, es que cambia, ¿no? Cuando ayer escuchaba a uno de los congresistas de izquierda, no recuerdo cuál era el nombre, que decía, bueno, en efecto, yo defendía a Pedro Castillo porque era mi presidente, pero retrucaba y decía, ahora defienden a Dina Morbarte porque es su presidenta. Claro, entonces, inclusive... Esa fue una vuelta, digamos, que se le dio en algún momento cuando se defendía el silencio del señor Oscorima, porque una cosa es lo legal y otra lo político. El silencio probablemente esté admitido en la Comisión de Fiscalización y sea un derecho del señor Oscorima, pero la lectura política puede ser distinta. Por eso le preguntaba, usted habló de control político antes de ir a la pausa. ¿En qué consistirá, en este caso concreto, que vincula a ambos personajes el control político por parte del Congreso? Entonces, permítame terminar segundos en segundos esto, pero nosotros lo que queríamos, justamente, es que declare en un escenario político, porque eran preguntas totalmente sencillas. Ya en la investigación preliminar en sede fiscal se harán preguntas técnicas, para eso está el abogado. Entonces, pero, o sea, ahora exigimos transparencia, exigimos que sean valientes, y cuando no querían responder Pedro Castillo y toda la cúpula de esos actos de corrupción, entonces ahí sí no eran valientes. Entonces, lo que se quiere ahora... Usted está diciendo que son incoherentes los congresistas de izquierda, que antes trataron de una manera a un presidente, hoy tratan de otra manera a otro presidente, de la manera contraria. Pero se podría reprochar lo mismo a las bancadas de derecha. La pregunta es, vuelvo al punto, ¿en qué va a consistir el control político? ¿Van a pedir facultades para hacer comisión investigadora, sí o no? Debería hacerse, pero con una investigación totalmente imparcial, como lo hemos demostrado. Nosotros, siendo, asumiendo la presidencia de Fuerza Popular, nunca hemos dirigido ninguna investigación, nunca hemos adelantado opinión, y tampoco hemos hablado de incriminar, de imputar, de decir que tenemos pruebas, porque las pruebas las tenía que hacer la Fiscalía, y le hemos dado evidencias, le hemos dado sospechas razonables, había al Ministerio Público. Por eso que hay detenciones preliminares, por eso que hay allanamientos. Pero en este escenario... ¿Cuál va a ser la posición de Fuerza Popular en caso la Fiscalía avance en las investigaciones y eventualmente presente una denuncia contra la Presidenta? Vea usted, en el escenario en que existan sospechas graves, relevantes, por supuesto que se tiene que activar y accionar los mecanismos legales constitucionales. ¿Cuáles son esos mecanismos legales? Para eso tenemos la moción, las mociones de vacancia que puedan solicitar todos, y si es que hay evidencias razonables como las que sí tenía Pedro Castillo, lamentablemente tenemos que salvar los intereses del país. Hoy en este escenario, lo que hemos hecho inclusive desde Fuerza Popular, en el caso del señor Alianciel, presidente del Consejo de Ministros, es justamente darle las facilidades, el camino para que volvamos a tener una expectativa... Esperará entonces la bancada de Fuerza Popular a que la Fiscalía avance las investigaciones y decida si denuncia o no la Presidenta. Por supuesto que nosotros vamos a ser respetuosos de las investigaciones que se hacen en sede fiscal, pero también vamos a exigir que se haga desde el Congreso de la República una investigación seria, exhaustiva, pero sin direccionamiento, porque esa es la razón del control político y fiscalización que se debe hacer en un Congreso serio. Señor Ventura, si es que lo he comprendido bien, porque usted formula sus opiniones de una manera elaborada y jurídica, pero yo quisiera que sea sencillo también. Bajo algunas condiciones, ustedes estarían dispuestos a votar la vacancia de Dina Boluarte. Pero condiciones de interés o tinte político, no. No. Digo, condiciones... Estamos hablando de la Fiscalía. Ya no estamos hablando del Congreso. Desde Fiscalía, no, nosotros no podemos poner ninguna condición a los señores fiscales. Recordemos que ellos son... No, sobre su actitud, bajo ciertas condiciones indiciarias, si es que se confluyesen indicios serios de responsabilidad penal por parte... Bajo esas condiciones, digo, ustedes no excluyen la posibilidad de votar la vacancia que ha sido presentada por otros partidos. Justamente se trata de ello. Que el Ministerio Público haga su trabajo. Ellos encontrarán las evidencias, sospechas graves... Sí o no, congresista Ventura. ...y las pruebas razonables. Correcto. Reitero, si es que existieran... Volvamos al escenario. Simplemente queremos una respuesta corta y clara. Por supuesto. Sí lo considerarían en ese caso. Si es que hubieran pruebas encontradas, razonables y sospechas graves y todo eso, perfectamente no nos va a quedar la forma de cómo nosotros defender las instituciones del Estado, en este caso la presidencia de la República. Porque al margen de que quien esté, debemos defender las instituciones. Y lo que defender las instituciones quiere decir respetar el debido procedimiento, respetar el debido proceso, y si es que hay responsabilidad, lamentablemente tendrá que... Correcto. Una denuncia presentada por la Fiscalía es... A ver, según la Fiscalía, digamos, un cúmulo de indicios. ¿Correcto? En esa circunstancia, su respuesta sería sí o no. No, porque con... Mira, en estos momentos lo que tenemos son sospechas indiciarias, tanto en sede fiscal y las investigaciones que hoy estamos haciendo de control político. Lo que pedimos es de que si es que se va a hacer una... Se va a requerir una moción de investigación, pues que esté en manos de una... De una presidencia objetiva, imparcial. Porque hasta el momento lo que se ha tenido... Estamos dando vueltas sobre lo mismo. Una cosa es el Congreso, otra cosa es el Ministerio Público. El escenario que nosotros le poníamos claramente, y que lo resumió muy bien Fernando, fue en caso de que la Fiscalía presentara una denuncia. Y no presenta una denuncia por las puras. La Fiscalía se supone que hace un trabajo previo de investigación y que adjunta una serie de elementos y de pruebas. Con elementos convincentes. Con elementos convincentes. Hoy se van a discutir también, o se van a debatir mociones de censura en contra del Ministro de Energía y Minas. ¿Cuál es la posición de Fuerza Popular? En el transcurso de las próximas horas, seguramente vamos a tomar una decisión colegiada. Hasta el momento, el Ministro está hace poco tiempo en esta cartera ministerial. Nuevamente exigimos a todos los funcionarios, a todos los ministros, que tengan una política de estrategias a favor de sus carteras. Necesitamos hoy, por ejemplo, solucionar el problema de este conflicto social de muchos años respecto a la formalización de los mineros artesanales. ¿En concreto no tienen ustedes todavía una decisión adoptada con relación a la censura? ¿No nos puede decir si votamos a favor o vamos a votar en contra? Para ponerlo, es sencillo. Yo creo que sí, sí, sí. Muy responsablemente le diría que vamos a tomar las decisiones en las próximas horas para, digamos, darle seguridad tanto a los ministerios y también a la ciudadanía, que es lo que quiere del Congreso de la República. Señor Ventura, quisiera apelar a su experiencia política y a su origen en la Sierra Central, usted ha nacido en el Cerro del Pásco, pero aquí es congresista ahora por Tumbes, para que nos explique algo. El señor Oscorima es conocido en Ayacucho, puesto que ha sido gobernador regional dos veces, en el año 10 primero y en el año 14 después. Es conocido por sus actividades empresariales y por su fortuna. Ha hecho gala de eso, reparte a veces dinero, etc. Y es conocido también por su trayectoria judicial. Es un hombre que ha sido condenado, que ha sido prófugo de la justicia, que ha sido detenido finalmente y al final liberado por decisión de la Corte Suprema bajo el presidente del señor Xavier Villestein. ¿Por qué una persona con esa sombra de duda gana las elecciones regionales en Ayacucho? Es cierto que en segunda vuelta y que no quedó primero en la primera vuelta, pero ganó al final. ¿Cómo explica el comportamiento electoral de los ayacuchanos, que usted conoce sin duda, para que se vote sabiendo que es una persona por lo menos con una trayectoria dudosa? Porque justamente es eso, don Fernando. Usted acaba de mencionar la trayectoria dudosa. Un candidato tiene que ser probo. Un candidato tiene que tener las condiciones para poder dirigir una región, para poder representarlos en el Congreso. Si el electorado, en este caso Tumbes o Ayacucho, tiene conocimiento de que sus candidatos tienen procedimientos administrativos, sentencias, ese candidato debe ser descartado. Porque no los resultados... Se ha gustado por él. Hay una responsabilidad justamente de los propios electores. Por ejemplo, el tema de la bicameralidad. Muchos refieren que este Congreso ha aprobado la bicameralidad para poder elegirse. No, señor. Quien va a poder darte la posibilidad de que tú puedas volver a representarlos es el electorado. Pero para eso tienes que cumplir una función bastante seria, dando resultados a la población de que tu región se sienta identificado o se sienta representado por el congresista de la República. No con estos cuestionamientos que se tienen de haber realizado actos reprochables, de haber mochado sueldo, de haber dirigido una licitación, de estar coludido con el gobernador regional, de estar coludido con los alcaldes. Eso, de todas maneras, te pasa factura luego. De acuerdo. Gracias, congresista Aventura, por estar con nosotros esta mañana. Muy amable. 8.50, hacemos una pausa y regresamos.